Máximo Quiste Tal vez te brindo en esta copa, por última vez, por última vez Tal vez te daré un beso, por última vez, por última vez Nuestro amor va a terminar, adiós, adiós, amada mía Nuestro amor no ha terminado, adiós, adiós, cariño mío Adiós, adiós, cariño mío Tal vez te brindo en esta copa, por última vez, por última vez Tal vez te daré un beso, por última vez, por última vez Nuestro amor no ha terminado, adiós, adiós, amada mía Nuestro amor no ha terminado, adiós, adiós, cariño mío Y yo, adiós, adiós, cariño mío Tal vez te brindo por última vez Adiós, adiós, amada mía Tal vez llorando me alejaré, lejos de ti, lejos de ti Tal vez llorando me marcharé, lejos de ti, lejos de ti Me acostumbraste a tu cariño, no sé cómo olvidarte Me acostumbraste a tu cariño, no será fácil de olvidarte No será fácil de olvidarte Es muy triste nuestra separación ¿Qué podemos hacer? No nos comprendemos No podemos seguir Siempre discutiendo Tú no me comprendes Adiós para siempre Tú no me comprendes Adiós para siempre Baila, baila Reinaldo Palomino Yolanda Mitma Cortiquiua Amo Luisito Céspedes Manayay El Loquito del Requinto Por Lambayeque Salud, salud Grimal Ruamón Granada Ruancanile Ample Cusco Miran L ужас Música Música Animátric Música ¡Suscríbete! Guaya, Chincheros, Huancapi, todo Víctor Pajardo ¡Suscríbete!